Hola amigos de Divertidos, yo soy Sara, la reportera del San Luis y los invito a conectarte. ¡Suscríbete al canal! Me encuentro con Zahira, la coordinadora de Conectarte. Zahira, cuéntanos un poco de qué trata esta actividad. Buenas noches. A ver, esta actividad trata del resultado, este es el resultado del trabajo de los niños del Colegio San Luis Gonzaga en el área de educación artística. Tenemos cuatro lenguajes, tenemos el lenguaje de artes manuales, de artes plásticas, el lenguaje de teatro y el lenguaje de danza. Hoy culminamos la actividad de todo lo que hacen en el año, entonces hoy ya está la muestra aquí en la capilla del colegio. A WING, AWAY A WING, AWAY A WING, AWAY Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Amigos de Divertidos, esto fue todo por hoy desde Conectarte en el San Luis, nos vemos en otra ocasión, chao.